Nuestra Señora de la Seguridad o del Escondite Seguro, Oberlon, Holanda. Hoy 22 de julio reconoceremos uno de los títulos a la Virgen María muy reciente, habiéndose originado en la Segunda Guerra Mundial, en Oberlon, una pequeña ciudad en Holanda, situada a medio camino entre Nijmegen y Benlo, a unas 30 millas al sur de Arnhem. Rombo naranja pequeño después de que los ejércitos alemanes habían invadido Holanda, un gran número de jóvenes holandeses huyeron para escapar de la captura y posible muerte por los alemanes. Muchos de estos jóvenes encuentran un lugar de esconderse en Oberlon. Rombo naranja pequeño una gran parte de estos refugiados que encontraron un escondite en Oberlon, prometió a la Santísima Virgen erigir un santuario en su honor si ayudaba a salvarlos. Rombo naranja pequeño la batalla para un Oberlon libre tuvo lugar entre el 30 de septiembre y 18 de octubre de 1944, y se libró entre las fuerzas aliadas y el ejército alemán. Después de sufrir grandes pérdidas, la batalla resultó en una victoria aliada para liberar a la ciudad de Oberlon de la ocupación alemana. La batalla había sido feroz, como dos, quinientos soldados murieron en Oberlon mientras el pueblo en sí fue completamente destruido. Después de que la guerra había terminado y la paz llegó al país, los holandeses que habían estado escondiéndose en Oberlon se reunieron y construyeron el santuario que se prometió, dedicándolo a la Madre de Dios bajo el título de Nuestra Señora de la Seguridad. Rombo naranja pequeño en 1945, se reunieron fondos para un monumento. El diseñador de esta capilla es el arquitecto Strick, mientras que el famoso escultor Brabant Piet van Dongen ha creado una buena imagen que representa a la Virgen con dos jóvenes que oculta bajo su manto. Corazón rojo hagamos conocer y amar a la Virgen María. Corazón rojo hagamos conocer y amar a la Virgen María.